¡Suscríbete al canal! Y antes que nada los quiero invitar al grupo de Whatsapp, voy a dejar el link aquí abajo, también decirles un tip, cuando saquen una canción y estén batallando mucho, busquen la canción versión en vivo, que les va a ayudar bastante, en esta canción yo usé ese método, tuve que buscar la versión en vivo, ¿por qué? Porque suena más claro los instrumentos, suena más claro el piano o el instrumento que estén sacando, es un tip, es un tip y yo se lo recomiendo. Y bueno, vamos a comenzar con la introducción, básicamente vamos a partir de Mi Mayor, y vamos a tocar estas tres notas, que van a ser Sol sostenido, La, Si, ¿ok? Y manteniendo siempre el Mi, vamos a tocar siempre Mi, entonces sería así, ¿ok? Por cada nota vamos a tocar el Mi, siempre. Y terminando ahí, vamos a partir de Si, Mi, Fa sostenido y Sol sostenido. Llegando a Fa sostenido, vamos a hacerlo a doble, y vamos a terminar con el acorde completo, entonces quedaría así. Y ahora. ¿Ok? Siempre cuando estemos pasando de nota, ¿ok? Dense cuenta que estoy tocando este bajo de Mi, ¿ok? Para que se escuche más relleno. ¿Ok? Ahí va, lento. Y pasamos a la. Llegando a la, vamos a hacer lo siguiente. Ok, tocamos la, y hacemos este adorno. Ok, hasta ahí esperemos que vayamos bien. Y ahora, acabando este adorno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a arpegiar, vamos a tocar estas tres notas. Y llegando aquí a Mi, ya estaríamos tocando el acorde del A, ¿ok? Así. Y ahora, apréndense los tiempos de la mano derecha que voy a hacer ahorita. ¿Ok? No tiene mucha ciencia, vamos a tocar primero La, y estas notas, vamos a llegar hasta aquí, a este La, ¿ok? Entonces sería. ¿Ok? Y en la mano izquierda, vamos a tocar de bajeo La, Sol sostenido, Fa sostenido, ¿ok? Entonces, aquí la clave de esto, van a hacer esto. Llegando a lo que viene siendo aquí, aquí en la mano derecha, La sostenido, ya estaríamos bajando el bajeo a La, ¿ok? A La sostenido. Y terminaremos aquí, así. Entonces, sería así. Y acabando ahí, arpegiamos lo que viene siendo Fa sostenido menor. ¿Ok? Ahí va. Y tocamos I. ¿Ok? Acabando aquí, en La, tocamos I. Entonces sería. Tocando el Si, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tocar La. Vamos a tocar Sol sostenido menor. Y. Terminamos aquí. Tocando Mi. Y arpegiamos. Y arpegiamos. Así terminamos, ¿ok? Ahora, pasaríamos a lo que viene siendo el verso. Realmente no tiene mucha ciencia el verso. En la versión, donde está, en la versión original, que es de estudio, se escucha muy complejo, porque se pierde el acorde, se pierde el tiempo. Y uno dice, oh, se escucha muy complicado, pero realmente es fácil, nada más que le añaden más, este, como más armonía, para seguir un poco más la voz. Pero realmente es sencillo, pero realmente es sencillo, así que vamos a comenzar con el verso, así, con La, ¿ok? Pueden pasar tres mil años. Puedes besar a otros labios. Pero nunca te olvidaré. Pero nunca te olvidaré. Ok, ¿vieron? Se escucha sencilla, realmente sencilla. Ok, nada más que la versión, pues, le añaden, te pierdes, dices, oh, ya me salí del tiempo, me faltó este acorde. Y después no te suena ese acorde y es un, es un, se desespera uno, pero este es la, lo más fácil, lo más claro, porque como les había comentado, la saqué de la versión en vivo. Entonces, básicamente vamos a iniciar en La. Si mayor. Pasamos a Mi. Regresamos a La. Pero nunca te olvidaré. Ok, aquí. Pero nunca te olvidaré. Vamos a tocar La, pero sin, sin, o sea, sin hacer el armejo completo. Vamos a hacerlo a la mitad. Pero nunca. Y. Pasamos a Si mayor. Te olvidaré. Ok. Volvemos al verso. Puedo morirme mañana. Puedes sacarse, secarse mi alma. Pero nunca te olvidaré. Pero nunca te olvidaré. Pueden borrar mi memoria. Pueden robarme. Ok, básicamente ahí podemos adornarnos haciendo esto siempre. Pueden borrarme. Pueden robarme tu historia. Mi mayor. Pero nunca te olvidaré. Ojo aquí. Que iniciamos. Pero nunca. La. Te olvidaré. Fa sostenido menor. Ustedes se van a dar cuenta. No van a oír que el acorde cae acá en Si mayor. Y este es el acorde que van a usar en esta parte. Pero nunca te olvidaré. Ok. Y después. Pero nunca. Ok. Esto ya lo habíamos visto. Pero nunca te olvidaré. Y aquí entreguemos al coro de esta forma. Ok. Caemos en Mi. Y hacemos lo siguiente. Puedes besar otros labios. Y ahí vamos a iniciar el coro. Entonces. Pero nunca te olvidaré. Ok. Caemos aquí en La. Puedes besar otros labios. Ah no. Perdón. No, 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 no. El coro es. Cómo olvidar tu sonrisa. Cómo olvidar. Básicamente es lo del verso. Ok. Cómo olvidar tu sonrisa. Cómo olvidar tu risa. Cómo olvidar tu mirada. Cómo olvidar que rezaba para que no te marcharas. Ok, aquí Vamos a caer en mi Como olvidar que rezaba Ok Descendemos Mi Si mayor con bajo en re sostenido Do sostenido menor Y si Como olvidar que rezaba Y ahora Para que no La con bajo en si Para que no te marcharas Ok, y volvemos a repetir Como olvidar tus locuras No, no Como olvidar que volabas Como olvidar que aún te quiero Hacemos lo mismo que hicimos anteriormente Más que a mi vida Más que vivir Más que a nada Caemos en mi Y otra vez volvemos al verso Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca Te olvidaré Sabes que nunca Te olvidaré Ok Ahí Pero nunca te olvidaré Tocamos fa sostenido menor Sabes que nunca Sabes que nunca Te olvidaré Ok Esta ya la habíamos visto anteriormente Sabes que nunca Te olvidaré Como olvidar tu sonrisa Ahí lo hice random No me hagan caso Como olvidar Como olvidar tu sonrisa Como olvidar tu mirada Como olvidar Como olvidar Que rezaba Para que no Te marcharas Como olvidar tus locuras Como olvidar Que volabas Como olvidar Que aún te quiero Más que a mi vida Más que a nada Y el final sería este Pueden pasar tres mil años Puedes besar A otros labios Pero nunca Te olvidaré Pero nunca Te olvidaré Pero nunca Te olvidaré Sabes que nunca Te olvidaré Te olvidaré Ok Básicamente Nunca te olvidaré Sabes que nunca Te olvidaré Aquí terminamos Así La con bajo en sí Y Mi mayor Y bueno Espero que les haya gustado Mucho este tutorial Y nos vemos Hasta el próximo video J Isto De certa Tranquil No No